Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estoy aquí desde casa. Estamos en los preparativos de los premios HATI que será entregado el 26 de agosto en el Julia de Burgos, en el Centro Cultural, donde se han celebrado las anteriores feces aquí en la Ciudad de Nueva York. Estoy muy contento porque porque estamos trabajando en pro de la cultura artística de la Ciudad de Nueva York. Agradezco mucho a todas las personas que han reservado sus entradas. Es muy importante para nosotros que ustedes asistan al evento porque es creado para ustedes nuestros queridos amigos artistas del teatro independiente, asociado y de ahí se parte varias ramas que sale el teatro en inglés, el teatro clásico el teatro de la comunidad LGBTQ. Creo que es así, creo que es así. Bueno, estamos muy contentos por eso porque estamos celebrando el Día Internacional del Actor por primera vez en los premios HATI. Recuerde que los premios HATI han marcado la diferencia en la Ciudad de Nueva York. El 27 de marzo de cada año por 10 años se celebró el Día Internacional del Teatro y ahora estamos con, por medio de la pandemia estamos buscando este plan B y el plan B es el Día Internacional del Actor, que será el 26 de agosto y estamos contentos por esa situación. Yo sé que no va a ser un evento muy grande porque nosotros mismos hemos restringido la entrada numerosa a los premios HATI porque siempre hay 130, 140 invitados. Esta vez vamos por la mitad apenas porque no podemos tener tanta, tanta gente en la, en el teatro y todos deben usar la mascarilla o la máscara o el tapabocas siempre, al menos que vaya cuando sí se ha exprimiado, ir al teatro, allá al escenario, se quita la mascarilla, hablan, saludan, vuelven a aceptarse, se colocan otra vez la mascarilla. Porque estamos como buscando la forma de que todos estemos seguros y si estamos seguros todos pues vamos a estar mejor, vamos a estar bien. Entonces por ese lado los premios HATI, mascarilla, la prueba de vacunación es muy importante al llegar al teatro, debes demostrarla por el celular, hay una aplicación que tú la muestras y también si no te has vacunado que, que me parece que es muy importante la vacuna para poder salir de esta gran, este gran problema que, que tenemos con el virus. Entonces, eh, entonces, eh, los invito, aún hay tiempo para que se vacunen y o si no, si no te has vacunado debes usar siempre, siempre el tapabocas y mostrar que eres negativo en la prueba dos o tres días antes. Por favor, eso es lo único que yo les pido, que estén, eh, estamos trabajando para, para que las cosas se den, se den bien, se den chéveres, se den fantásticas y de acuerdo a la seguridad que pone la CDC, eh, ¿cómo es? La CDC, creo que es para la salud y la ciudad de Nueva York, era la alcaldía y todas esas cuestiones y tenemos, nos cumplimos, cumplimos las leyes, las normas, estamos para eso como personas, eh, personajes públicos, necesitamos eventos públicos, necesitamos que, eh, colocar el ejemplo y el ejemplo es ese. Entonces, eh, hay que aplicarlo y nosotros estamos muy contentos por eso, porque estamos trabajando en pro, eh, del teatro latino, en español, también, también estamos con, eh, los boletos, por si quieres ir a premiosati.com, ahí está un, le las piden, le dice, eh, boletosati o ticketati, ahí puedes comprarlo, o si no puedes llamarme al 929-200-2947, manda un mensaje y con tu nombre, tus datos y nos comunicaremos con usted. Por otro lado, estamos trabajando en, 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 en dos festivales, siempre el tradicional Monologando Ando, que ya por la, 11 años de edición de ese, de ese festival, estamos también muy contentos por eso, el Monologando Ando será del 26, del 16 al 26 de septiembre en Teatro Círculo. También se vamos a, a trabajarlo alterno con el Festival de Dos, que es el Festival de Dos, son de dos actores en escena, también, ya llevamos el cuarto año y, y la gente ha correspondido mucho a este festival. También se va a hacer en círculo, en la misma temporada de Monologando Ando, que es del 16 al 26 de septiembre, para que todos estén atentos, el periodo de inscripción es ahora, eh, hasta el 15 de agosto. El, el 15 de agosto termina la, la fecha de inscripción, y, y creo que, creo que estoy aquí escribiendo algo, que me dice que escriba, que estoy escribiendo algo, eh, para escuchar. Bueno, de todas maneras, que les digo, los espero en D2, tu festival y Monologando Ando, que será del 16 al 26 de septiembre, y también antes, antes de todo eso, llegan los premios ATI, que será el 26 de agosto, como celebración por primera vez en Nueva York, oigan eso, señoras y señores, por primera vez en Nueva York, en la parte, en la comunidad latina, eh, se celebra el Día Internacional del Actor. ¿Dónde? En los premios ATI, ¿cuándo? El 26 de agosto. Eso es en, 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 Julia de Burgo, el Cultural Center. Eh, este, ¿no? Estoy muy contento aquí desde casa, eh, abriendo este, este, en vivo, en directo, para todos ustedes. Y, no sé si, si, creo que, creo que es todo por hoy, creo que es todo por hoy, porque estamos muy ocupados con respecto a los premios ATI. Eh, ya saben que estamos por reservaciones, no vamos a vender boletos o, 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 en taquilla, en el teatro. Por favor, reservaciones, estamos, eh, estamos trabajando en todo lo, lo relacionado con esta gran celebración del Día Internacional del Actor, porque, porque tradicionalmente los premios ATI, recordemos que, por 10 años, se hicieron el 27 de marzo, como celebración del Día Internacional del Teatro. Bueno, esta pandemia nos ha cambiado un poco, nos ha movido un poco las cosas, y Dios sabe por qué las hace. Ha creado la fecha alterna, que es el 26 de agosto, como el Día Internacional del Actor. Entonces, buscamos la, 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 el plan B, y estamos trabajando el plan B siempre. Y, el plan B dice que, debe ser el 26 de agosto, el Día del Actor, Internacional del Actor. Eh, puedo, eh, puedo, podemos, como, trabajarlo de esa manera, y vamos a ver qué tal nos va el verano, eh, la otra, eh, en las otras ocasiones, lo hemos realizado en primavera, tiempo frío, ahora el tiempo rojo, verde, de todos los colores, a, de las fiestas del, del verano. Entonces, vamos a ver, cómo nos va este año, y depende cómo nos vaya este año, eh, el 27 de marzo va a estar aquí siempre para nosotros, para los premios ATI. Y el 26 de agosto, ya son dos fechas, entonces, para nosotros es muy importante, eh, crear y proyectar estas cosas para la comunidad latina. Ah, por otro lado, pues, yo tengo un blog que se llama El Franco, que es mi canal también, o sea, tengo un blog que se llama El Franco, pluspo.com, y tengo este canal que se llama El Franco, porque hay que darle, hay que darle al apellido Franco, el nivel que, que este merece, y yo soy Franco, entonces, eh, me gustan las cosas claras, y eso ha creado cierto, malestar. O sea, yo creo que no hay ningún problema en que yo les diga a ustedes, por favor, si van a contratar a los actores, díganle, mira, yo tengo este dinero para ti, y ya, y no, bye, bye, gracias, si te vino mi acuerdo. Eso es lo que yo pido siempre. Entonces, a varios sectores como que no les gusta eso, y yo sé que dentro de, en la profundidad del caso, yo sé que no estamos como, no estamos a, a, siendo deshonestos, o yo estoy aplicando o violando la ley, sino que estoy diciendo eso. Y si la gente no le gusta, eh, eh, lo siento, pero voy a seguir diciendo que a los actores se les debe pagar, y que cuando produzcan, se llenan la boca, diciendo, pero, ¿qué producen? ¿Qué producen? Digo yo, ¿qué producen? ¿Qué están produciendo? Ay, que yo tengo 40 años, me salió alguien diciendo, yo tengo 40 años de experiencia teatral, que yo no sé qué, que tú no puedes pasar por encima. ¿Dónde está la experiencia teatral de esos 40 años? Ustedes me entienden, amigos, pues, si tú tienes 40 años de experiencia, tú no vas a ser niñadas, y bobadas, y cuidas tu trabajo, y no te presentas cada 8 días con diferentes trabajos, o cada 15 días. Ven para acá, que hazme esto, hazme el otro, y yo soy el director. No. Si vas a decir que eres, que eres un gran profesional de 40 años de experiencia, entonces, eso no se dice, eso se ve, se ve en escena. Entonces, la gente se, yo nunca digo, yo tengo tantos años de experiencia, yo tengo esto, y demás, porque no, prefiero demostrar lo que uno medio sabe hacer en el escenario. Las palabras se las llevan al viento, lo más importante es lo que hay allí, lo que tú puedes hacer. Yo creo que, yo creo que es importante ya dejar de hablar tanta basura que salen por esas bocas, y pongámonos en práctica a mostrar cosas buenas. Y además, tienen un gran espacio, como es el comisionado dominicano, y están haciendo cuantas barbaridades allí. Entonces, la gente va y mira eso, y dice, qué porquería lo que yo voy a ver. Ojo, hay grupos muy buenos, hay grupos muy buenos que se pueden presentar allí. Incluso, hay una obra de teatro de Octavio de la Rosa, creo que se llama, yo no sé cómo se llama la obra. El actor se llama Octavio de la Rosa, que es un comediante muy conocido, y yo sé que él no agarra cualquier cosa. Entonces, yo tengo la ilusión de ir a verlos, porque yo sé que Octavio de la Rosa no agarra cualquier cosa, y salió un verso. Entonces, siempre me gusta como decir las cosas, a mí no me gusta que me digan, mira, Jota, Jota, tú. No, es que es la verdad, si tú tienes 40 años de trayectoria, debes cuidar hartísimo, o muchísimo, tus planteamientos teatrales. Entonces, me importa un comino tu ideología política, yo no como con la ideología política, pero sí me gusta ver buen teatro. Es todo. A mí me gusta ver buen teatro, y por eso tengo, o por eso critico, y por eso hablo, lo que tal vez otros no se atreven. Si yo voy a ver una obra de teatro, amigos, y ustedes presentan una barbaridad, ¿cómo yo me voy a ir a felicitarles? Pero tampoco, si presentan algo muy bueno, tampoco voy a decirle a los demás que están malos para que no te vayan a ver, porque hay muchos que hacen eso. Ay, eso no me gustó, que no sé qué, que no sé cuándo, pero para fregarte tu espectáculo, hay muchos de esos. O hay muchos de esos que te van y felicitan, aunque estuviste del carajo de malo, va y te felicita para que no mejores. Pero como hay veces que son intocables, que no se les puede decir ni siquiera ni mu, porque si ya se enojan y crean un escándalo, y ahí yo me doy cuenta quién es artista y quién no, porque el artista se queda, ay, muchísimas gracias, eres muy amable. Gracias, gracias, eres muy amable. Gracias, lo tomaré en cuenta. Ok, gracias, gracias. Aunque a uno no le guste. Ser amable con esa persona, ¿ves? Porque te está diciendo cosas que tú presentaste en vivo. Y como tú presentaste algo en vivo públicamente, público, es la palabra, entonces va a haber personas que van a decir, me gustó, y hay otras personas que van a decir, no me gustó. Pero tú no puedes ir a decir, ah, estoy con, porque te gustó, estoy con, soy tu amigo. No, créele más al que te dice, no me gustó, y lo por qué no te gustó. Pero aquí se llenan de vanagloridades, o sea, se vanaglorian. Perdónenme, a veces se me traba, no la mente, sino la lengua. Y prefieren palabras de dulce, palabras de flores, palabras de, no, cuando te dicen algo, no. Y si tú ves que la persona verdaderamente está consciente. Yo no estoy para vanagloriar a nadie. Yo estoy para decir que a mí me gustan las cosas y que no me gustan. Ahora, estoy bastante, no viejito, pero estoy bastante adulto y tengo una trayectoria de 40 años. Qué horror. Tengo una trayectoria de 40 años. No vayan a meter, no, por favor, no te burles de mí, que yo tengo una trayectoria de 40 años. Muéstralo en el escenario. Muéstralo en el escenario. Eso es todo lo que yo les digo, porque la boca puede con todo y el papel. Uh, tú te dices, no, yo estuve en esto, yo estuve en lo otro, yo estuve para allá, yo estuve para acá. Y yo no estoy en contra de ningún proceso artístico. Fantástico. Yo te puedo hacer, yo les puedo hacer la lista de las personas que me han dejado de hablar. No porque yo haya inventado chisme o haya inventado esto. No, porque yo veo las cosas que le faltan. Son, como decía cuando yo estudiaba en la Academia de Actuación, Ronald Ayazo, decía abortos. Hay cantidades de abortos en escena. Abortos, trabajos, actores. O sea, que porque es gay, entonces llamémoslo a hacer un papel de gay. Eres actor antes de tu condición sexual. Puedes hacer un macho macho, aunque, aunque seas gay. Entonces, si eres gay, todos los papeles tuyos van a ser gay. Para mí eso no es, o sea, un actor se tiene que preparar, preparar su personaje. Y si lo busca contrario a lo que es, fantástico. Porque hay retos. No. 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 No hay actores de teatro independiente, casi aficionados, o por un puntico no son aficionados, o ya llegaron a ser al aficionado, que es la mayoría que me tiene rabia, porque yo opino de esta manera. O sea, los procesos teatrales se llaman procesos porque es un proceso. No es, oh, mira, tú hiciste un buen trabajo, aunque fue pésimo. Para entonces, ¿de qué le estoy sirviendo yo a la comunidad? Estoy yendo a que tú seas cómodo, que estés cómodo con mi opinión. Yo no. Yo me he acercado a personas, actores, y digo, felicitaciones, has hecho un buen trabajo. Y son mis amigos. Y les he dicho en otras ocasiones, mira, creo que a mí no me gustó. Ay, ok, JJ. Gracias. Y no me dejan de hablar. No se viven inventando cosas. Pero hay otras personas que yo les he dicho, mira, me pareció que el personaje, uno, una vez, en la 175, del famoso teatro que era Soy, se volvió Soy, que era Casa Navarrete, que después se lo quitó, y después Teba, después yo no sé qué, que eso es una pelea de ratas ahí. Entonces, resulta que un actor, una actriz, Telva, Telva creo que se llama, el director era Raúl Rivera. Le dije yo, mi compañera Marta Alzate, fuimos a ver una obra de teatro, una actriz colombiana. Entonces, ella es muy pendiente de lo que es el diálogo y las palabras. La actriz se equivocó, pero no lo arregló, lo dejó, lo dejó, lo dejó ahí. Debió haberlo, era un señor que había muerto. Y entonces, ella dijo, papá, estás muerta, yo no sé qué cosa, que no se puede. Entonces, al terminar la obra y otros detalles más, al terminar la obra, el director se nos acerca y nos dice, ¿qué te pareció? Y si a mí me preguntan, ¿qué te pareció tal trabajo? Yo voy a opinar. Entonces, yo le dije, mira Raúl, yo creo que la actriz se equivocó por esto, por esto, por esto. Pero, en la otra presentación, por favor, recálcale en el ensayo que van a tener, la equivocación. Oh, Dios, ¿para qué fue eso? Ardió Troya en ese pequeño teatro de 50 butacas. Insultó, dijo, dijo hasta de la madre que iba a morir, que yo no sé qué, que no sé cuándo. Entonces, ahí me di cuenta que su nivel artístico no está bueno. Porque si se va a ofender a cada crítica que le haga, más cuando él la pide, entonces, o por cada concepto, aunque no sea de su agrado, él debe respetarlo. Pegó un grito, se insultó, dijo, ¿qué no dijo? Y como yo no me le quedo callado ni a mi madre, yo le contesté. Tres, cuatro palabras, me fui del teatro, fui y me disculpé y le dije a los actores que estaban allí cuál era el proceso, qué era lo que había pasado, porque parece que yo les hubiese echado la madre. Entonces, ellos entendieron, ellos entendieron. Yo les dije, mira, yo no dije esto, yo no. JJ, nosotros sabemos qué fue lo que pasó. No te preocupes. Entonces, a mí no me gusta eso. Y yo tengo un blog donde yo puedo escribir. Yo tengo un blog donde puedo escribir. ¿Cómo es posible que hay varias páginas? ¿Cómo es posible que, por ejemplo, el señor Franco Galesio, periodista ecuatoriano, reconocido nacionalmente, internacional, yo no sé qué vaina, y no ha hecho, o sea, él es muy reservado, muy de la high class, que no suelta una A porque es muy diplomático. Escribió algo en su periódico hace como ocho años, nueve años. Estábamos empezando los premios ATI. Ah, que los premios, que no sé qué. Cuando él tuvo unos premios, que le fue de la patada, no supo organizarlos, no supo nada, y criticando la labor de los premios ATI cuando estábamos empezando. Nunca, él ha escrito nada en contra de nadie, pero de J.J. Franco sí, pero es dolido por el dolor que otro le contó. ¿Ves? Entonces yo estoy como para crear espacios artísticos y culturales, y me gusta hacer esto en vivo porque me gusta hacerlo por mi canal. No me meto a otros canales, lo hago, el que lo quiera ver, que lo vea, y el que no también me vale. Pero uno tiene que ser muy honesto con lo que presenta. Que los premios ATI es un proyecto que yo voy aprendiendo cada año de los errores que van pasando dentro del mismo proyecto, y no voy esperando que pasen, sino que voy corrigiendo todo para que no pasen. Pero ustedes saben que las cosas en vivo, como ahora, que no pude decir la palabra vanagloriar. Entonces, pasan las cosas en vivo y en directo. Se traba la lengua, se apaga un foco, se apaga una cosa, pero el proyecto debe continuar. Yo no soy sabelotodo, pero yo aprendo con mis proyectos. Hay muchas personas que tú lo vieras escribir, ¡guau! Pero como personas son un asco. Tú escuchas, es dentro del gremio teatral estoy hablando. No estoy hablando dentro de otro gremio. ¡Uh! Tú le miras un muro, es bien expresadito todo, bien correcto, pero como persona aterrador. Y como actores peores. Pero vaya, díganle ustedes algo. Vaya, díganle ustedes algo. Yo vi por ahí un escrito donde, donde este, este señor, Bruno Aponte, escribió algo sobre, sobre, ¿cómo se llama ese señor? Que es tan bueno que ni siquiera me acuerdo. Chas, Chas, una productora que es productora, pero no produce, se llama Chas. Alguien escribió allí en inglés, le dijo, ¿cómo es que le dijo? Porque él hablaba maravillas de una producción de Chas, y del señor que dirige, que es de eso, de la época de Cristo, de por allá, de yo no sé qué, que no tiene identidad propia, sino que buscó otra identidad, y se pone una cosa encima para estar creyendo que es musulmán, o hindú, o yo no, bueno, en fin, de por allá de esas tierras lejanas, del Medio Oriente. Le escribió maravillas, y alguien le escribió allí, le dice, como que escribiera lo contrario, y verá que lo picaban como a Cristo. creo que sí. Díganlo contrario. Díganlo contrario. Una vez un famoso escritor, periodista, ya adulto, mayor ya, yo le dije, pero ¿por qué haces las crónicas de las obras de teatro tan light? O sea, como, ay, y como blancas todas, que yo no sé qué. ¿Y dónde está la crítica? Ay, no, tú quieres que me cojan odio los actores. Pues si los actores estamos para eso, en las preparaciones, en la preparación como artista, a ti te dicen, ¿cómo te vas a asumir una crítica? Y dependiendo de dónde venga, tú no te puedes, porque te critican, tú no puedes volverte enemigo de todo el pueblo. Agradece que fueron, cuando sea, a criticarte. Pero no, que no sé qué. Entonces, ahí se clasifica quién es artista y quién no. Si tú te vas a pegar con cada persona que diga que no te gustó lo que hiciste, está mejor. Cambia de profesión o de oficio. Vete a hacer trabajos manuales en una biblioteca en un lugar pobre de Haití o en Chocó, Colombia o en Colombia o en un país lejano para que tú hagas labor social, porque actualmente no es lo tuyo o artísticamente, porque el artista se basa en la crítica. Yo creo eso. Yo creo eso. Voy a llegar hasta los 35 minutos, ya son 27. porque yo quiero hacer como esto es un vivo y estoy hablando. Entonces, ¿qué gana la gente con 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 ofenderse a una crítica? No me van a dejar. Yo no, me dejan de hablar, pero yo no voy a dejar de escribir mis cosas, mis críticas. Lo siento mucho. Lo siento mucho, pero yo voy a seguir escribiendo. Escribiendo. Si no les gusta lo que escribo de malas, si le faltan acentos de malas, si le faltan coma, cómaselas. Yo voy a escribir. Si ustedes dicen que yo hablo un mal colombiano, un mal español, lo siento. Así hablo. ¿Me entienden? Entonces, yo solamente estoy creando cosas positivas. Si ustedes entienden mi labor como persona, ustedes van a entender que a mí lo que me preocupa es el arte teatral. A mí me preocupa es que ustedes hagan un proyecto, no cinco proyectos al año mal hecho, ni los teatros con sede hacen cinco, seis proyectos al año. Y ustedes que no le pagan a los actores, a la mayoría, no todos, porque hay unos que pagan, otros no. Entonces, quieren hacer cinco, seis, siete proyectos al año. No, 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 así no. Ay, tú vas a ir a los Hattie, yo no voy a ir a los Hattie porque JJ Franco no me nomina, no me da premio. Emanuel García Villavicencio dice eso. Se equivocó de lugar porque aquí no, estos no son los premios de sin cintura, son los premios correctos, los premios que se dan por el arte, porque haces bien las cosas. Aquí no se van a dar premio porque eres, porque te llamas Emanuel García Villavicencio y quien es Emanuel García Villavicencio un mortal como yo, como todos, entonces que me debo arrodillar y darle mil premios, no. Si quieres un premio, gánatelo, pero a lo bien, no porque seas mi amigo o no porque seas artista o no porque, no, tú tienes lo suficiente para ganarse un premio a través del arte, no de la amistad. Esa es la gran diferencia de otros premios. el arte. A mí no me interesa la amistad cuando de premio se trata. No, yo no estoy enojado, es que hay que ponerse franco, entonces cuando yo me coloco franco entonces yo hablo así. yo saludo a todas las personas que no sé si son 45 o 50 personas que me siguen. Muchísimas gracias por seguirme en este, en este canal. Yo les agradezco. Tal vez van a llegar las notificaciones a ustedes y que más les digo, no, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por las cosas, pero yo estoy en serio con estas cosas del teatro y a mí no me gusta que digan yo tengo esto, yo hago esto, yo hice, yo hice en República Dominicana, hice. Eso es pasado. Yo necesito el ahora, el presente y lo que se está haciendo es una barbaridad. Entonces, cambia, cámbialo porque no estás haciendo nada. hay alguien, ahora alguien está vistiéndose de sacerdote, haciendo una obra de teatro donde un sacerdote abusa de un menor sin sentido solamente para llamar la atención, para crear esa, uy, me ericé con lo que dijiste, no, tiene que ir más profundo, no por llamar la atención. Entonces, le contesta Yolani y Rodríguez, que te van a echar como nos echaron la otra vez de una, de una de Palas, sí, pero fue con una obra de teatro dirigida por, por, este, el amigo José Ortiz y producida por nuestra compañía de teatro Fénix José con primerísimos actores que es otro rollo y que estábamos actuando o participando del festival de, de, de José Bonilla creo que es 50, 50, 50 años porque él cada año le da 10 años, 5 años, él lleva como una cuenta toda extraña entonces en sus 50 festivales entonces hubo una ocasión donde José Ortiz consiguió la plaza de Linares Palace y a mí me dicen si tú tienes una presentación en un teatro chiquitico pero te vamos a prestar a Linares Palace para, óyeme, o el Madison, tú vas a decir no, sí, nos presentamos una noche la producción teatral penitente es muy fuerte y lamentablemente hubo un problema con lo del teatro y ellos decidieron sacarnos las cosas a la calle y eso le costó una demanda a ellos entonces como el festival era de Bonilla yo no llamé yo no, la que se opuso fue Sara Medrano que no, no fue, que no le abriera el teatro para que yo me jodiera no, era el festival de Bonilla y yo lo llamé no porque el lugar estuviese ahí yo lo llamé porque el festival era su festival y la obra estaba dentro del festival les aclaro eso yo no llamé a Bonilla por el espacio yo llamé a Bonilla para que él resolviera sobre lo que estaba pasando con su obra dentro del festival pero como él vive en las nubes entonces ni siquiera paró bola ni siquiera le dio importancia que una obra de su mira fíjate que fíjense que ni siquiera le dio importancia él José Bonilla ahora director de teatro ahí en el comisionado le dio importancia en esa época la presentación de su obra de una obra de teatro de su festival en el Dinario Espada no, él no él no creó esa importancia ese valor que da que da haber estado en el en el en el festival en el Dinario Espalas con una obra de teatro de su festival allí ¿no? antes celebró antes celebró y que yo no puedo celebrar para que a los demás les vaya mal pero no nos fue mal no nos fue mal esa función fue la mejor función mejor pagada de todas porque Dinario Espada dio un dinero entonces fue la mejor paga amigos yo simplemente estoy para servirles si no les gusta mi opinión yo lo siento mucho pero yo no voy a cambiar para que ustedes si ustedes se dedican al teatro si ustedes se dedican a las artes y no van a hacer las cosas bien no esperes que yo vaya a decir estuviste bien porque eres mi amigo así sea mi propia madre que se suba al escenario y no lo hace bien va a tener una crítica es simple y sencillo amigos entonces yo me veo como gordo pero yo no estoy gordo yo estoy la cámara me dice Jordi Verón estoy hablando con nombres me dice Jordi Verón que yo que yo estoy gordo yo no yo no estoy bueno yo estoy más o menos delgado a comparación como yo estaba yo estaba casi en 200 libras y ahora estoy en 157 143 bueno estoy en 157 creo y qué más les digo qué más les digo también me parece Carlos Verducido el señor ese que trabaja en una emisora que se ponga a pelear conmigo porque yo digo que en los Hattie deben usar mascarilla y prueba de vacunación o prueba de que se hizo el examen previo a COVID y que salió negativo si él respeta la constitución que dice que la constitución dice que él tiene derecho entonces él tiene que también respetar las leyes de la ciudad si dicen que en la ciudad de Nueva York se tiene que usar tapabocas yo tengo que irme por la ley no por la amistad entonces yo le dije que él no podía estar en los Hattie porque tiene que estar vacunado o mostrar la prueba de de la prueba de estas pruebas que le toman a uno para saber si es negativo él no se la piensa hacer no se piensa vacunar allá él eso no es mi problema esas personas allá con su mente pensando en que le pusieron un chip que lo van a matar que lo van a ya no sé qué que no que lo va a dejar estéril que se va a acabar la humanidad en tres años ya no hay nadie de lo que hemos que nos hemos vacunado que hay esto que hay lo otro imagínense entonces yo no estoy para eso yo estoy para para que me respeten yo estoy respetando a cada uno yo estoy opinando de las cosas que estoy diciendo porque porque son proyectos que se presentaron en vivo o sea públicamente pero si a mí me invitan a una fiesta privada y yo voy a empezar a hablar públicamente lo que pasó allí no yo soy bastante un buen confidente pero si las cosas las hacen mal artísticamente el subir en un escenario entonces no está bien no está bien y yo también digo que por favor arreglen el comisionado dominicano señora Lourdes arregle esa alarma arregle esa alarma de la sala de teatro porque las obras de teatro que presentan últimamente allí son malas y para tener que escuchar un pip 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 cada segundo no está bien no se puede no se puede ni concentrar uno lo que está viendo el desorden a ver que puede uno adivinar allí y la alarma de incendio y si llegan los bomberos te van a poner una multa a vida y por haber porque ustedes son una organización que tienen que cuidar muchos de esos porque imagínense un incendio esa alarma no va a funcionar y nos quemamos todos bueno yo casi no voy allá porque dicen que no puedo entrar allí pero yo voy a ir a ver si me van a sacar bueno si me sacan que me saquen me da lo mismo ok amigos un abrazo gracias gracias a ustedes no se les olvide el 26 de agosto celebramos el día internacional del actor en los premios ATIC por primera vez en la comunidad latina en Nueva York vamos a celebrar ese día estamos en inscripciones para monologando y de dos hasta el 15 de agosto y el festival que van al terno los dos el de monólogo y el de dos actores del 16 al 26 de septiembre en teatro círculo y me perdonan si me trabé la lengua pero estamos en vivo y las cosas en vivo cualquier detalle pasa un abrazo amigos se les quiere y estoy aquí ya vendré otro día para hacer un en vivo para que lo disfrutes porque lo que yo digo no es mentira es verdad bye gracias gracias